Bueno, cocineros y cocineras, Navidad, las recetas de la bruja. Ahora vamos a hacer un pescadito, una merruza con patatitas, súper fácil, como siempre, que la podemos tener bastante, bastante acabada antes de darle el último toque. Lo primero que necesitamos, unas patatitas cortadas a vuestro gusto, ¿vale? Con un poquito de aceite, aquí un poquito más generoso el aceite. Un poquito de sal. Y aquí tengo un poquito de vino blanco y agua mezclado, que es lo que va a hacer que la patatita vaya soltando su agua, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo un poquito. Entonces ahora lo que voy a hacer es taparlo con papel de aluminio y meterlo en el horno unos 20 minutitos. En esos 20 minutitos sacaré y pincharé la patata. Que está perfecto, lo dejo así hasta el momento de ir a acabarlo, ¿vale? Que no, pues lo pongo un poquito más. O sea que voy a poner el papel de plata, lo meto en el horno y vuelvo con vosotros. ¡Hasta ahora! Después del plis-plats de las patatitas, aquí están perfectas, de verdad perfectas. Es un truquito taparlas con el papel porque yo he tenido cada disgusto con las patatas que no os podéis imaginar. Ya está, la merluza con un poquito de sal, así, bien colocadita. Podéis hacer supremas, podéis hacer merluza, podéis hacer lubina, pero a mí con la merluza es como más me gusta. Será porque a mí la merluza me gusta mucho. Entonces, ahora el truco, la nata montada. ¿Ya os hablamos de la nata montada? Sí, sí. Nada de nata líquida, nata montada. Porque con la nata montada le da una, queda una crema súper esponjosa. Si pusiéramos aquí nata líquida, pues sería, pues eso, nata líquida, ¿vale? Pero con esta nata así montada queda toda una salsa súper esponjosa y buenísima. Lo extendemos bien, luego ella se irá poniendo porque como, a medida que se caliente, ¿vale? Se irá extendiendo encima de las patatitas y todo, ¿eh? Me he quedado un poquito corta, pero bueno, ser generosos, si os sobra no pasa nada. Entonces, ahora un pelín de sal, porque la nata ya sabéis que es un poco aburrida, ¿vale? Y unas almendras fileteadas. Como os he dicho, podéis tener las patatitas hechas. Justamente cuando empecéis a tomar el primer plato, así, ponéis el pescadito, lo metéis en el horno. Bueno, entre 12 y 15 minutos, dependiendo de lo gruesa que sea la rodaja, y ya está, no hay más. Ya veis qué toque buenísimo que tiene este plato y súper fácil. Se lo enseñé a una parejita que les di un curso de cocina en su casa, y me dijeron que lo habían hecho un montón, y qué gas que tenían gente y lo hacían, y que a la gente le encantaba. Pues bueno, ya lo veis. Al horno, 12, entre 12 y 15 minutos, y ya está, a servir. Vuelvo cuando ya esté listo, y nos despedimos. Hasta ahora. Bueno, y como es Navidad, y no quiero que me veáis siempre con el delantal, hoy vamos un poquito festivas, ¿vale? Aquí tenemos la merluza. Es lo que os digo, como es nata montada, queda una salsa súper esponjosa. Ya está, ya veis, queda súper fácil, y riquísima, y además tiene un toque de distinción importante. Por lo tanto, si os gusta, echarle morro y probar cosas. Probarla un día antes, a lo mejor, para que tenéis alguna problemilla, pero ya habéis visto que lo tenéis todo preparado, y en el último momento la metéis en el horno. Y ya está, queridos, que tengáis un buen año, que todos vayan muy bien, y os deseo de verdad, de verdad, para el año que viene, felicidad y amor, y sobre todo paz. Un besito para todos, y feliz Navidad.